Hola, ¿qué tal? Yo soy Orlando Leñano. Bien sea, Dios me des días. El regalo que le di a mi mamá que nunca olvido, pues, fue el que me salió más barato, porque de casualidad yo siempre he sido muy detallista con mi mamá y siempre quiero darle lo mejor, y el día de la madre siempre ahorraba para darle sus detallitos, pero hubo un día de esos de la madre que no tenía con qué darle, y bueno, el que me salía más barato y creo que el más bonito fue una serenata que le coloqué, y creo que fue que la hice llorar, y creo que ese fue el regalo que ella no olvida y que yo tampoco olvido, porque tú cantarle a tu mamá, después de cantarle a mujeres, serenatas y todo, y cantarle a la mujer que te parió, la que te trajo al mundo, es muy especial, y más para el día de la madre. Ese fue el regalo que nunca olvido. Mi cariño para ustedes.